Madrid vive un momento único, tiene más ganas e ilusión que nunca y si es mucho lo que hemos conseguido hasta ahora, es mucho más lo que podemos lograr si avanzamos unidos y con alegría de vivir. La historia nos lo ha enseñado. Cuando los españoles aparcamos nuestras diferencias y apostamos por la concordia, no solo alcanzamos las mayores cotas de libertad y prosperidad, sino que suscitamos la admiración del mundo. Hay dos grandes males que debemos evitar que se apoderen nunca más de nosotros. El primero, perder las ganas y el segundo, el resentimiento. Ese rencor contra todo lo hermoso y bueno que hay en la vida, en nosotros mismos y en los demás y que se apoderó de nosotros en el peor momento de nuestra historia, en la guerra fraticida que se quiere desenterrar y que solo nos llevaría a destruirnos en agravios, división y rencores. Bienvenidos amigos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan y si nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto a la presidente de la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso, hoy tomaba posesión de su cargo con un mensaje directamente a la espinilla del señor Sánchez. Hablaba del señor Sánchez que no se puede recuperar los odios del pasado para enfrentar de nuevo a los españoles. Y es que desde que llegó el señor Zapatero y luego el señor Sánchez, pues han abierto muchísimas heridas en España, sobre todo para atildar a una parte de la población con muy buenos y otros muy malos. Y simplemente, amigos, hubo una guerra civil donde unos ganaron las elecciones de forma fraudulenta y se pusieron a matar a otros y cuando estos otros vieron que se estaban matando, pues directamente se alzaron y se produjo esa guerra civil. Que por cierto, no hay que repetirla, porque en una guerra civil no hay ni vencedores ni vencidos. Nosotros directamente perdemos todos. A veces se enteran ya estos de la memoria histórica y estos marxistas. No hay que repetir guerras civiles, no hay que repetir mensajes de odio, amigos. Porque el odio, cuando se genera por la irresponsabilidad de los políticos, que por eso surgió la guerra civil española, luego no se controla y se hacen barbaridades. Y por eso hay que felicitar a la señora Ayuso por la toma de posesión y sobre todo hay que felicitarla porque es de los pocos políticos del Partido Popular que respeta a su electorado. De los pocos políticos que lógicamente saben leer los mensajes de las elecciones. La señora Ayuso ha gobernado en minoría durante dos legislaturas y ahora va a gobernar en mayoría. Pero ha sabido llegar a acuerdos, tanto con ciudadanos como con vos, para tener un gobierno donde la libertad sea su principio. Y un gobierno donde los marxistas, los comunistas, pues no llegaran a Madrid, a la Casa Correo. A diferencia de otros personajes que no respetan a su electorado. De personajes que directamente escupen a aquella gente que les vota. Aquella gente que le manda un mensaje claro. Porque hay personajes y personajillos que directamente están en la política porque han caído ahí. Pero ni creen en ella, ni creen en los principios de los partidos que representan y por supuesto pasan directamente a la gente. Y si no vean a la señora Guardiola cómo ha sido increpada cuando ha ido a la toma de posesión de Ayuso, cómo la gente le ha llamado a sinvergüenza y que solucione lo de Extremadura. Vamos a verlo. María, ¿va a haber elecciones en Extremadura? Pues ahora tenemos tan pistonuda que estaba ella en la cadena SER sacando pecho. Porque atención, este ejemplo de cómo no hacer política, ella está muy contenta consigo misma. Porque claro, está saliendo en todas las televisiones, está teniendo repercusión. Pero claro, el daño que está haciendo al centro derecha es brutal. Y la gente tiene que empezar a reclamárselo en la calle. Porque es el ejemplo de la no política. El ejemplo de no gobernar para los ciudadanos. Y el ejemplo del egocentrismo y del egoísmo hecho persona. Esa es la señora Guardiola. Hoy tenemos que hablar también de muchísimas cosas. Atención, que hay acuerdo ya en Aragón, ya lo dijimos ayer por la noche, entre el Partido Popular y Vox. Un ejemplo de cómo, sobre todo, captar el mensaje de la gente que les ha votado. Y es un ejemplo que está cundiendo por todas las zonas de España, menos en Murcia y en Extremadura. Esperemos que poco a poco la gente vaya recapacitando y lleguen a acuerdos políticos que den estabilidad a los partidos. Y sobre todo que den estabilidad a los gobiernos. Porque esto no es cuestión de que llegues al gobierno. ¿Cómo vas a aprobar leyes si no tienes el apoyo de la mayoría? Es que es importante que haya un gobierno, no de centro derecha, sino un gobierno de centro derecha que sea fuerte y que esté respaldado por los parlamentos. No puedes gobernar en solitario si luego no puedes aprobar las leyes. Si luego te tienes que poner de rodillas ante la izquierda. Por lo tanto, que empiecen a pensar un poquito de esto. Y como hoy, como siempre, les digo que si me acompañan a esta gran rebelión. Y a esta gran rebelión me acompañan los mejores. Con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará nuestro compañero Daniel Lacalle, junto al número uno de Macarena Alona, con Madrid, el señor Bermejo y Juan de Dios Dávila, que estará con nosotros junto a nuestro abogado de cabecera, el señor Jorge Vázquez. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Valencia, de Aragón, de Galicia. También nos pueden ver en Murcia, Guadalajara, Sevilla e Islas Canarias. Bueno, ustedes si son las personas que tienen un teléfono inteligente, pueden descargarse la aplicación en el teléfono, en la tablet, en los televisiones inteligentes. Y ahí también nos pueden ver. Y en los televisiones que no son inteligentes, pues pueden comprarse el 5T VST, que sea compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y como siempre, en redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y, como no, YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Y también en TikTok, amigos, que somos ya legión y cada día somos más tendencia. Es el canal de TikTok donde no hay tanta censura. Y ahí, lógicamente, donde no hay censura, nosotros batimos récord. Y vamos a recordarles, y lo tienen en pantalla, donde pueden mandar todos sus mensajes de WhatsApp que iremos poniendo. Y luego nuestra querida Ainhoa Martínez pues recuperará los mejores. Ahí tiene el teléfono 669-728-673. Mándenos sus comentarios que queremos saber lo que ustedes opinan, porque ustedes son parte de esta tertulia. Y vamos a empezar, amigos, porque la verdad que durante el gobierno de Pedro Sánchez hemos visto como los enchufados pues han aumentado de forma exponencial. Lo cierto que en todo gobierno siempre está lleno de enchufados, de estos que se van arrastrando para que le den un puestecito. Pero con Pedro Sánchez hemos llegado que esto llega a límites insospechables. Estos pañaguaos que viven a costa de nuestro lomo, cada día son más. Y no solo porque ya hay casi tres millones y medio de empleados públicos que hacen insostenible el Estado, sino que esto se ha producido a costa de que saquen nuestros bolsillos. Saquen nuestros bolsillos a base de impuestos injustos. Porque es que ya estamos prácticamente en un país comunista. El 60% de lo que ganamos casi son, lo llevan en impuestos. Siete meses, amigos, ustedes trabajan, despierten, siete meses trabajando para pagar impuestos. Ni en la comunista Rusia pasaba esto. Pero claro, cuando llegan las elecciones vemos como la izquierda pues está asegurando todavía los puestos a todos sus pañaguaos. Decía el señor de Rejón que efectivamente que tendrían que tener o guardar sus estructuras para cuando llegara la derecha poder hacerle oposición. Pues la señora Montero a toda velocidad quiere meter a 658 interinos sin examen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que señores que están de interinos en la función pública, que no son funcionarios, pues los va a meter directamente como funcionarios con todos sus derechos y privilegios sin hacer examen. Y de esos 658 interinos ¿cuántos habrá del Partido Socialista? Ya le digo ya a ustedes que seguramente que todos. Porque es que ya es de broma. Yo conozco casos en todas las administraciones donde gente hasta del grado A ha entrado a funcionarios sin hacer examen. Amigos, ¿sabes cómo lo hacían estos listos? Pues directamente los metían como contratados laborales, los tenían dos años y luego sacaban una posición ad hoc. Y decían, pues de este puesto tienen que ser unas personas que hayan trabajado en los dos últimos años en el ayuntamiento, la administración, tal. Claro, solo había 25 personas que habían trabajado en ese puesto. Por lo tanto, el resto de los españoles no se podían presentar. Y así funcionan las cosas en España. Pero llega ahí un momento que hay que empezar a pedir responsabilidades. Y tenemos que pedir responsabilidades porque esto no se sostiene. Y menos con las ideas de casquero que tiene la señora Yolanda Díaz. Ayer decía directamente que iba a peter el referéndum de independencia en su programa electoral. Lo decía la comunista. Esa comunista, amigos, que no dice nada pero dice todo. Porque aunque vaya vestida de Chanel es lo mismo que Pablo Iglesias lo pasa que con la nariz más arqueada, vestido de doña Rogelia. Que por cierto, que en paz descanse Mari Carmen y sus muñecos. Pero, amigos, ¿cuál es la nueva idea de este especimen político que pretende ser la muletilla de señor Sánchez para que tengamos otros cuatro años de más ruina económica, de más perversión de los derechos de las mujeres, de más impuestos, de más paro? Pues ahora se le ocurre a esta iluminada directamente decir que hay que bajar las horas de trabajo. Primero lo dice a 37 horas y medias, pero luego a 32 horas y medias. Y yo le digo a doña Rogelia, doña Rogelia, ¿usted ha trabajado en alguna empresa o ha dirigido alguna empresa? ¿Tiene algún conocimiento básico, elemental para poder proponer eso? Porque claro, una cosa es ser un parásito que vive toda su vida de los impuestos y del erario público y otra cosa es montar una empresa con todo lo que supone y con todos los gastos que supone. Porque claro, si eso sucediera, amigos, ¿saben lo que pasaría? Primero, que las mayorías, un porcentaje muy alto, sobre todo de las pequeñas empresas, que son la mayoría de este país, a ver, doña Rogelia, a ver si te enteras, directamente desaparecerían. Porque así son las medidas de estos. No, trabajamos 32 horas. Ay, qué bien, trabajamos 32 horas. Pero el caso es que no vas a trabajar ni 37, ni 35, ni 32. No vas a trabajar nada porque no va a haber trabajo. Porque los costes laborales van a ser tan grandes para la pequeña y mediana empresa que se van a ir a la ruina. Pero a doña Rogelia le ha dado lo mismo. Como si tiene que regalar los cuatro platos de gambas. Le da exactamente lo mismo. Porque estos políticos populistas, traídos del castrismo más rancio y casposo, no dan explicaciones a los españoles. No le dan explicaciones a ustedes. Ellos dan explicaciones al Carte del Puebla. Porque son las mismas medidas del Carte del Puebla. Las mismas medidas que han destruido Argentina, las que quieren implantar aquí. Las que están destruciendo México, las que han destruido Venezuela, las que están destruciendo Colombia. Las mismas medidas de destrucción, de ruina y de falta de libertades son las que estos políticos tercemundistas quieren llevarnos aquí en España. Pues no, señores comunistas. No, señor Sánchez. Se acabó el momento de la mentira y del engaño. Porque ya sabemos que ustedes, aunque vayan vestidos de ovejas, son lobos y lobos muy fieros. Y nosotros no somos ovejas. Nosotros somos pastores armados con perros de presa. Y vamos a por vosotros. Y el día 23, ¿sabe dónde van a estar ustedes? En la calle, haciendo demagogia, que es para lo único que sirve. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablarles. Y vamos a seguir hablando de Yolanda Díaz. ¿Sí? De esa señora que nos ilumina con sus propuestas. Viene lo que dice. Dice que Yolanda Díaz elige a Argentina. Atención. Argentina, Honduras y Colombia como ejemplo en materia laboral. Dice la ministra estrecha relaciones con la izquierda iberoamericana con el fin de alcanzar una internacional laborista. Ahí la tenemos. Ojo. Ahora tenemos que conger como ejemplo a Argentina. Salían hace poco unas imágenes de una señora que se manifestaba en Argentina y decía ¿Y usted por qué se manifiesta? Dice, porque me van a retirar la pensión y me van a obligar a trabajar. Esas son las medidas laborales que nos quieren meter. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Jesús Ángel? Muy buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros. Daniel, las medidas que esta señora quiere implantar, las medidas laborales que hay en Argentina, en Honduras y Colombia como un ejemplo de mercado laboral, yo creo hace saltar todas las alarmas, ¿no? Yo creo que es que es como mínimo, yo por lo menos me callaría si fuese Yolanda Díaz. Porque, claro, el nivel de miseria y de malas condiciones laborales que hay en esos países después, en el caso de Argentina, después de años y años de peronismo, ¿no? La pérdida masiva de renta disponible. Hablabas ahora mismo de la destrucción constante de los salarios reales, además de las pensiones, además de una pérdida completa de capacidad de pago de los más mínimos y esenciales bienes y servicios. Pues desde luego es alucinante que haya alguien en el lado de las personas que se estén planteando votarle, que no parece que vayan a esas pocas, que diga, hombre, qué buena idea, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ni tienen mejores condiciones laborales, ni tienen mejores condiciones salariales, ni tienen mayores beneficios, ni nada, ¿no? Es que diga, porque hubo una época, recordarás, Jesús Ángel, en la que el populismo de ultraizquierda decía que su modelo eran los países nórdicos, ¿no? Ya, primero, obviamente era mentira, ¿no? Pero en cualquier caso, es curioso ver cómo Yolanda Díaz, que se intenta presentar como la versión moderada de esa cara poco amable de Pablo Iglesias sobre Irene Montero, pues resulta que pone como ejemplo laboral y como ejemplo de esa internacional laboralista, pues países en los que los resultados son absolutamente atroces. Y además es que no ha elegido ni uno en el que el paro sea, pues, del 2, del 3%, como en los países más desarrollados o en los que haya salarios más elevados, sino todo lo contrario. Daniel, te voy a hacer una pregunta. Si Yolanda Díaz llegara al poder y bajara la jornada laboral a 32 horas, como está anunciando, ¿esto qué se pondría para el mercado laboral y para los costes de las empresas? Obviamente, lo que es, es mucho mayor coste para las empresas. Te quiero recordar que, como bien sabes tú, pero los que nos están viendo, que la jornada laboral de 35 horas fue un fracaso en Francia, ¿de acuerdo? Primero porque yo creo que todo el mundo tiene que entender. Creo que a donde vamos, en el mundo normal, es a mayor flexibilidad y a mayor conciliación. Está el teletrabajo, hay, bueno, remuneración por objetivos, toda una serie de factores que están mejorando mucho las condiciones de los ciudadanos. Ella está en 1975. Ella está, se ha juntado con todo el engranaje de lo que se llama, bueno, pues el equipo de estudios de comisiones obreras. Y están pensando que están en 1975 y que la jornada laboral, pues está creada desde una especie de sindicato vertical. No, la realidad es que lo que tenemos en toda España son diferentes sistemas y que lo que hay que pensar es en mayor flexibilidad y mayor libertad, no en menor libertad. Ponerle a la jornada, primero, para la gente que no sabe, todos los sistemas que ponen la jornada laboral en un máximo de X horas, luego nunca lo cumplen. Segundo, lo que sí pasa es que se disparan los costes laborales, ¿de acuerdo? Porque al final lo que necesita una empresa es que tenga la suficiente capacidad de llevar a cabo su actividad con las horas trabajadas que sean necesarias. Ella se cree que, como piensa que las empresas se forran y esas cosas que se inventa ella, pues ella se cree que se reduce una hora o dos horas de la jornada laboral diaria, pues entonces las empresas van a contratar a otra persona. No puede ser así, ¿no? Se disparan los costes laborales. La decisión en Francia fue un fracaso sin precedentes, tal fracaso que tuvieron que revertir, ¿no? Y, desde luego, bueno, pues es que es lo de siempre. Esta gente se autodenomina progresista, pero en realidad son regresistas, porque están constantemente añorando volver al sindicato vertical, a cuando estaba prohibido despedir y teníamos un 25% de paro, esas cosas. Para ellos la importancia no es el resultado, sino el proceso. Porque, claro, lo otro, y esta es la clave, Jesús Ángel, ¿por qué lo hace? Para crear todavía mayor cantidad de redes clientelares y de gente que contratar para vigilar en las empresas las horas en las que se están trabajando. Daniel, te voy a hacer preguntar por esta noticia que dice que los agricultores estallan contra la ley de la restauración ecologeta. Dice, ¿qué vamos a comer en Europa? SOS Rural denuncia una ley radical fruto de la paranoia del falso mito del cambio climático que invade la Unión Europea y que perjudica la agricultura. ¿Qué opinas de esta ley de restauración que pretende, sobre todo, poner, digamos, unos límites y unas condiciones a la agricultura y a la ganadería española que va a hacer que desaparezca literalmente y, sin embargo, tenemos luego una postura de ayudas constantes a países, por ejemplo, como Marruecos? ¿Pretenden destruir la agricultura en España para beneficiar a otros países terceros? No es que pretenden beneficiar a países terceros. Es que, desafortunadamente, la gran mayoría de estas medidas que se toman desde el poder burocrático están tomadas desde una visión ideológica y no desde la realidad. Entonces, la Unión Europea es el 1% de las emisiones del mundo y el 100% del coste. Pensar que vas a combatir el cambio climático desde el punto de vista de un agente económico tan pequeño como es la Unión Europea en términos de las emisiones globales no tiene ningún sentido y, por lo tanto, lo que ocurre con este tipo de medidas es que ni combaten el cambio climático, ni mejoran las condiciones de los trabajadores, ni mejoran el medio ambiente y lo que hacen es que dependamos muchísimo más de países terceros, porque lo que termina pasando es que lo que está ocurriendo en toda la Unión Europea. La Unión Europea se está desindustrializando por medidas equivocadas, mal pensadas y, sobre todo, que no están pensadas desde un punto de vista global, porque, además, dices, bueno, resulta que en Holanda pues casi imponen una ley. Parece que hemos tenido problemas con Daniel Aquell. A ver si recuperamos la conexión, compañeros. Mientras tanto, voy a presentar a nuestro querido Juan de Dios. Ah, Daniel, ya te tenemos. Es que me ha entrado una llamada de repente. Ah, verdad. Como decía, una de las cosas que ha ocurrido es que en Holanda se ha intentado introducir una medida que no tenía ningún sentido desde el punto de vista del respeto al medio ambiente, de luchar contra el cambio climático, de tomar medidas, sino que lo que no deja de ser es intervencionismo, pero lo que hace es que se dependa mucho más. De Ucrania, de Rusia o de otros países. Y, por lo tanto, el efecto final en emisiones es mucho mayor porque los costes de transporte y los costes de almacenamiento se multiplican. Entonces, todo este tipo de medidas se tienen que tomar teniendo en cuenta a los agricultores, a los ganaderos, a las industrias, a las empresas, que son los que saben y que son los que saben de cuidar el medio ambiente. O sea, al final, el problema de todas estas cosas es que suelen venir dirigidas desde personas que, sin haber tocado una plantación agrícola o una granja, pues creen que si le pones muchas barreras en Europa a la agricultura, que con eso se van a reducir las emisiones de CO2, mientras en China se están poniendo en marcha más plantas de carbón que las que tiene Europa y Estados Unidos juntas en los próximos cinco años. Entonces, a ver si tenemos en cuenta de una vez que si lo que queremos es un proceso en el que se respete el medio ambiente y en el que se lleven a cabo medidas contra el cambio climático, esas medidas tienen que ser que no empeoren las cosas. En Europa ya se han empeorado las cosas, haciéndonos depender mucho más del gas ruso y del carbón por cerrar los locales de Alemania. Es que, a ver si empezamos a dejar de tomar medidas intervencionistas cuyo único resultado final es que, y sobre todo lo más importante, es que no consiguen nada de lo que pretenden conseguir. Es decir, empeora la situación en cuanto a la utilización de combustibles fósiles y a la utilización de industrias que contaminan más. Pero en la Unión Europea muchas veces parece que es que nos miramos hacia adentro y mientras se contamine a 600 o 1.500 kilómetros nuestro, pues entonces parece como que no hemos hecho nada. Hay que ser más serios. Pues Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre te vemos los martes a las 9 aquí en Distrito Televisión en tu programa Economix. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y ahora sí vamos a presentar a Don Juan de Dios. Hemos hecho un amago, pero ya le toca. Buenas noches, Don Juan de Dios. ¿Cómo está usted? Lo que ha transmitido Daniel Lacalle yo creo que refleja un poco la realidad del daño que quieren hacer políticos que no conocen la agricultura a nuestro campo y además ese daño no reflejaría, digamos, menos emisiones de gases de efecto invernadero, sino todo lo contrario, haría que atraerlos de otros lados, el gasto de transporte y de utilización de materias primas y de combustibles fósiles, pues aumentaría muchísimo más ese efecto invernadero. Sin embargo, la Unión Europea va a saco y Pedro Sánchez va a saco contra los agricultores y los ganaderos. Bueno, yo creo que efectivamente hay mucho político indocumentado e ignorante que sigue unas pautas que son las que le digan que tiene que cumplir. Pero yo creo que en esta vida todo pasa por algo. Yo creo que detrás de todo esto, desgraciadamente, cuando hablamos de la Agenda 2030, que la gente tiene que aterrizar en qué consiste la Agenda 2030, una de las finalidades que está teniendo realmente es que hay una élite completamente, bueno, pues que está incluso por encima de los estados, que son Soros, que es Bill Gates, que es toda esta gente con unas fortunas superiores, superiores incluso al presupuesto que puede manejar España como nación, en el que han montado todo un negocio. Es decir, por ejemplo, el negocio financiero que hay a través de los derechos de CO2 es impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo que con el tráfico de armas, con la prostitución, con la droga, el mal, también a su vez consigue que detrás haya un negocio muy grande que permita pingües beneficios a aquel que hace el mal, en este caso nos está pasando lo mismo. ¿Qué quiero decir? Realmente van a un empobrecimiento de la clase media, van a unas medidas, la Agenda 2030, esta que se discute o que intente imponer la ONU a España, al resto de países libres, es una agenda que lo que trata precisamente es de empobrecer a la clase media y que esa clase media dependa absolutamente del Estado, que nos limite la libertad y evidentemente pues que la propia alimentación y pues hay un negocio detrás de las tierras que está comprando Bill Gates en Hispanoamérica o en África. Pues amigos, la verdad que es increíble lo que está pasando, como dice don Juan de Dios, en Europa y sobre todo esta dictadura de lo verde que no tiene nada que ver con el apocalipsis climático y nada por el estilo. Luego lo veremos al final del programa porque le vamos a explicar, siempre ha habido cambio climático, pero le vamos a explicar si está habiendo cambios, no es cuestión de la admisión de gases desinvernaderos, sino le vamos a decir por qué se está produciendo todo esto. Vamos a continuar y dice la siguiente noticia, la distopia sanchista, la realidad paralela en la que vive Pedro Sánchez. Dice, la distopia es un término utilizado para describir una realidad paralela. Supone una reflexión sobre dos mundos contrapuestos en la que algunas personas pueden estar intentando mezclar en beneficio propio unas cosas con otras. Normalmente la sociedad distópica es la que se crea con ánimo de influir en la sociedad real y así se ha convertido en un género literario y cinematográfico. El sanchismo ha empezado la campaña electoral con su pretensión de hacernos creer que lo ocurrido durante estos cinco años, desde la moción de censura del 2018, no ha sido lo percibido por los ciudadanos, sino que ha sido una simple realidad paralela. Por eso Sánchez va a recorrer las televisiones, radios y medios escritos para que los españoles entendamos cuál es la realidad y no caigamos la trampa de la realidad paralela fabricada por la malvada derecha con su chistera y puro que ha deformado la realidad. El mensaje ya está lanzado para la incredulidad de muchos, empezando por el antiguo jefe del gabinete de Sánchez, Iván Redondo, el cual aún se está riendo del nuevo eslogan Monclovita. Lo que ha pasado durante estos cinco años es que Sánchez nunca ha mentido y negarlo es pura distopia. La realidad es que ha cambiado de postura. Pues ahí lo tenemos, amigos, Pedro Sánchez, que va yendo por televisión, se hace entrevistas él mismo, Pedro Sánchez con Pedro Sánchez, Pedro Sánchez a su ministro, es el ridículo ya más absoluto. Directamente Pedro Sánchez va a ir a un debate y va a debatir contra Pedro Sánchez, porque es que puede debatir, porque es capaz de decir una cosa y la contraria. Es capaz de decir que con Bildu no ha pactado nada y a la vez decir que va a pactar con Bildu, como lo ha dicho recientemente. Es capaz de decir que su mar es un partido con el cual no puede dormir tranquilo y luego directamente dormir muy juntitos y muy abracaditos en Moncloa. Señor Juan de Dios, este hombre tiene la cara de cemento armado. Es capaz de decir cualquier cosa, ya que no tiene ni ética, ni moral, ni principios. Y lo estamos viendo durante estos cinco años, pero ya la campaña electoral. Intentar vendernos que no ha hecho lo que ha hecho, que no ha hecho los pactos de la vergüenza que ha hecho con la basura política de Europa, yo creo que ya es una falta de respeto total al ciudadano. Bueno, es el reflejo de una persona profundamente mentirosa. El mentiroso lo que intenta es cada vez mentir de forma más audaz. Y en este caso la forma más audaz de mentir es, él ha necesitado de Bildu, de ETA, para mantenerse en el gobierno. De hecho, ETA y Bildu han dicho que precisamente estaban imponiendo la hoja de ruta al gobierno. No es algo que diga yo, es lo que ha dicho Tegui, que fue condenado por colaborar con la banda terrorista ETA. Y evidentemente, pues Pedro Sánchez niega lo que ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cualquier ciudadano que no tenga, pues oiga, que no esté muy atento a la actualidad política, pues de primeras un presidente de gobierno, un presidente de España, pues no es normal que mienta. El problema es que sí que tenemos un presidente del gobierno que miente, que pacta con ETA, que dice que no va a pactar con los comunistas de Podemos y lo hace, que dice que va a defender al débil y lo único que hace es aumentar la carga tributaria que tiene. Yo es que, de verdad, cuando estaba oyendo a Yolanda Díaz diciendo que hay que reducir la jornada laboral, oiga, ¿por qué no reducen inmediatamente los impuestos y supone que el trabajador, el trabajador, no el rico, el trabajador tiene inmediatamente un incremento del sueldo, a lo mejor del 20 o del 30 por ciento? ¿Por qué no hacen una reducción del gasto público y dan inmediatamente una subida de sueldo que no supone ninguna carga absolutamente para nadie? Lo único que exige es que el gobierno realmente gestione eficazmente los recursos y reduzca los gastos. Sencillamente. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos nunca se aplican ni la verdad ni se aprietan el cinturón. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio es para aquellos que dicen que ellos defienden. Todo el esfuerzo y el sacrificio es para la gente más necesitada, aunque ellos dicen que los defienden. Mienten, mienten, por la mañana, por la tarde, por la noche, viven en la mentira, viven en la mentira. Pues amigos, vamos a continuar porque atención esta noticia que dice que María Guardiola busca la mayoría absoluta para tener poder pleno en el PP extremeño y acabar con la oposición interna. Dice, es ilógico decir que no se puede pactar con vos porque no acepta la violencia de género y buscar un pacto con un PSOE que ha escarcelado violadores. Dice, María Guardiola ha disparado la polémica nacional. Sus líneas rojas han bombardeado las posibilidades de negociación con vos en Extremadura, poniendo en peligro la expulsión del socialismo en esta región y lo que puede resultar aún más grave, ensobedeciendo el factor de voto útil del Partido Popular de cara al 23J y echar del gobierno nacional a Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que Guardiola ya tiene antes un fuerte foco de discusión interna a nivel regional. No es una líder no cuestionada en el seno de sus filas y busca una mayoría absoluta precisamente para disparar su poder, acabar con los focos de oposición y poder ser una líder indiscutible. Porque varios valores en alza dentro de sus filas encajan más con los gustos de los votantes y además, como señala una fuente del PP, serían capaces de haber tenido claramente un resultado mejor frente al PSOE y vos en las pasadas elecciones autonómicas. ¿Principios? Resulta extraño esgrimir los principios, como ha hecho Guardiola, para defender que Vox pueda ostentar la presidencia del Parlamento regional, pero no es una consejería. Es más, resulta del todo incoherente hablar de que no se puede pactar con Vox porque no acepta la violencia de género, mientras se busca un pacto con el mismo PSOE que ha puesto en la calle un colectivo de más de 100 violadores y ha rebajado más de mil penas de delincuentes sexuales de todos los estilos, incluso los pedrastras, por medio de su ley del solo sí es sí. ¿Sacar violadores de la cárcel es defender a la mujer de la violencia? Señala una fuente del PP. Pues es evidente, o sea, que esta Guardiola, yo, la verdad, han visto ustedes que ha venido aquí a hacerse la foto a Madrid cuando la señora Ayuso tomaba posesión de su cargo y como la gente la llama sinvergüenza y que solucione de Extremadura. Y lo que es evidente, que seguramente que este personaje que no tiene muchas tablas, pues le gustan más las cámaras que otras cosas, porque decía ayer que ella es muy moderna, muy moderna. No, lo que eres muy cateta, eres muy cateta y tienes muy pocas luces. Porque la que has liado en Extremadura es para que te vayas y no vuelvas más a la política. Y a ver si esos miembros del PP, que seguramente que los tiene en Extremadura, mejor formados y con un poco de sentido común, soluciona lo que ha hecho este personaje siniestro donde los haya, señor Juan de Dios. Bueno, es que, y eso es lo que el votante tiene que escoger. Vox lo que dice es, lo que queremos es quitar las leyes ideológicas del Partido Socialista. Y el Partido Popular parece que en algunas comunidades lo que quiere es mantener esas políticas socialistas, como por ejemplo todo el tema de ideología de género. Oiga, en la Constitución Española está recogida que toda persona es igual ante la justicia independientemente de su raza, de su sexo, de su religión, de sus opiniones políticas, es que precisamente lo que ha legislado el Gobierno Socialista es que dejamos de ser iguales hombres y mujeres. Es que la carga de la prueba la va a tener un hombre en un caso de divorcio si es denunciado como maltratador. Y eso lo están viviendo miles de personas, miles de hombres, pero no solo miles de hombres, sino miles de madres de esos hombres y miles de hijas de esos hombres. Es decir, ha generado una tensión brutal, un enfrentamiento donde no tiene que haberlo y precisamente, pues lo que dice es, oiga, la violencia, sea la que sea, es que no tiene apellidos, es que la violencia es violencia. Y entonces tienes el Código Penal que nos iguala a todos. Haga quien haga, ejerza quien ejerza la violencia. Y la Constitución. No es iguala y la Constitución, punto, es aplicar el Código Penal a la violencia. Y el principio de igualdad. Y el principio de igualdad. Pero el Partido Popular está claro que lo que quiere, vamos, es lo que ha dejado claro y patente en Extremadura, es, oiga, no, que lo que quiere es seguir manteniendo las políticas ideológicas del Partido Socialista. Bueno, pues que el votante del Partido Popular en Extremadura sepa lo que está votando. Una alternancia de personas que no de políticas. Porque la política va a ser exactamente la misma. La del PSOE en Extremadura que la del PP en Extremadura. Vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar. Y miren lo que dice esta noticia. Directamente. Dice, Vox, atención, Vox lleva a Pablo Motos ante la Junta Electoral Central por entrevistar a Sánchez y fijo, pero no a Bascal. Dice, el Partido Político ha presentado el pasado martes un escrito de denuncia en la Junta Electoral Central contra el Hormiguero. El programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos. Alegan que las entrevistas previstas a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo para los próximos 27 y 28 de junio limitan el acceso a la información del ciudadano a no incluir la ronda también al Santiago Abascal. Bueno, yo aquí, señor Juan de Dios, tengo que estar totalmente en contra porque el Hormiguero es una cadena pública, el señor Pablo Motos puede entrevistar al que quiera directamente. Si fuera una cadena, perdón, es una cadena privada, si fuera una cadena pública sí veo bien la reclamación porque es una cadena que la pagamos con los impuestos de todos, pero el señor Pablo Motos puede entrevistar al señor Abascal como no entrevistarle o puede entrevistar a Juanita la Cantadora directamente. No entiendo que ustedes, que en muchos sitios eso es verdad, encima están negando hacer entrevistas, luego pongan una denuncia porque no hacen entrevistas en otro lado. Explíquenoslo porque no lo entendemos. Bueno, yo creo que forma parte precisamente de la ceremonia de confusión y la confusión de patrimonios que tiene este gobierno. Es cierto que la sexta es una cadena privada, pero no es menos cierto que recibe un trato de favor. Antena 3. Antena 3 recibe trato de favor también por parte del gobierno, es decir, recibe unas sumas de dinero bastante elevadas en publicidad institucional y en ayudas que evidentemente le permite a esa cadena estar en unas condiciones de competencia muy diferentes a esta cadena, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que aparentan, lo mismo que ahora mismo el bipartidismo, aparenta que hay una democracia porque hay una alternancia, pero el proyecto entre el Partido Popular y el Partido Socialista es exactamente el mismo, las mismas políticas. Lo mismo parece con estas cadenas que aparentemente son privadas, pero que sin embargo obtienen beneficios gracias a que son serviles, digamos, con el poder político. Y ese es un poco el punto. El argumento. Es decir, el punto es que precisamente los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones como esta, no son privados realmente. Están completamente controlados y dependen completamente del favor del poder político. Entonces, oiga, vamos a jugar con las mismas armas. Y además, ¿usted realmente quiere información? Pues entonces, si realmente es usted aséptico y neutral, permita que digamos cuál es el programa. El español es lo suficientemente inteligente para ver si está de acuerdo o no con lo que nosotros decimos. Y para eso es libre además, para poder escoger. Vamos a continuar y no salimos de Vox, porque mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, el PSOE denuncia a Vox por delitos de odio. Dice, la bandera situada en el barrio Salamanca de Madrid simula tirar a la basura la bandera LGTBI, la feminista o el logo de la Agenda 2030. A ver si nos ponen directamente la foto, porque yo quiero que me lo expliquen. Vemos ahí que es el símbolo de las feminazis, ahí está, el de la Agenda 2030, la bandera independentista catalana, la de los Ocupas. Y esa bandera es verdad que tiene símbolos de la LGTBI, pero luego hay otro corte ahí que yo no sé exactamente de qué es. ¿De quién ha sido la idea de poner la pancarta? Y lógicamente, ¿cuál es la intención? No sé exactamente quién habrá sido la persona dentro de Vox que ha decidido poner eso, pero independientemente de eso, yo lo que quiero preguntar es, ¿la bandera esa independentista catalana representa a los catalanes? O representa a una facción que, por cierto, es extremista y es violenta de catalanes y de gente que no es catalana, porque yo eso mismo lo veo en Guipúzcoa, esa misma bandera. Esa bandera no representa a los catalanes. Esa bandera representa una ideología. Lo mismo la bandera LGTBI. La bandera LGTBI no representa, no significa que sea la dignidad del homosexual. La dignidad del homosexual es la dignidad como la de cualquier otro hombre, creado por Dios y con la misma dignidad. Con los mismos derechos y obligaciones. Ahora, ¿usted quiere decirme que hay un lobby LGTBI que por el hecho de ser homosexual tiene más derechos que otro español? Pues no. Yo no voy preguntando por ahí con quién se acuesta usted para ver si tiene derecho o no a tener el carrera de conducir o a tener una plaza de aparcamiento. Es un tema, oiga, suyo, privado, en el que yo no me tengo que meter. Desde luego, si alguien quiere, con una bandera, hacer un lobby, pues, oiga, no representa ni a los homosexuales. Lo mismo que la señora no identifica a los catalanes. Digamos, es determinados lobbies que quieren, sobre todo el tema de la ocupación, que es una lacra para toda España, las medidas feminazis que han sido desastrosas para las mujeres y determinados lobbies que quieren hacer leyes ad hoc para beneficiar a determinados núcleos de la población en perjuicio del resto. Eso, digo, yo le digo así, digo que más o menos lo que quería representar. Y, básicamente, lo que nos quieren acusar, que es absolutamente falso, es que, oiga, vamos en contra de la dignidad de la persona. Oiga, la dignidad de la persona es inviolable. Tenga las inclinaciones sexuales que tenga, tenga las ideas que tenga, aunque sea comunista, aunque sea socialista, aunque sea de UCD, me da igual. La persona tiene dignidad absoluta. Pues, amigos, para que ustedes, cuando salgan esta noche y se tomen alguna copa de más, se levanten por la mañana y tengan dignidad absoluta, como dice el señor Juan de Dios, pues, tómense, estad de todos, que es el producto milagroso que hace que después de esas noches largas, 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 como decía la canción, que no se rompa la noche, pero luego al final se rompe y se levanta alguno con una resaca terrible, pues, tómense, estad de todos. El producto milagroso que acaba con esas resacas terribles. Y también, para aquellos que no beban, imagínense que se levantan cansados porque toda la noche están dormidos. Estad de todos. Está recomendado para todos ustedes. Y lo pueden encontrar, ¿dónde? en naturehouse.es o en la tienda más cercana o llamando al teléfono que tienen en pantalla al 918331335. Estad de todos, amigos, y dejen de sufrir esas terribles resacas. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque viene don Roberto Centeno que nos va a hablar de Caminanto Juntos, la oferta atrapator de Macarena Olona que está llena de expulsados de Vox. Y también hablaremos de que Feijó, atención, quema Extremadura para acidificar el choque en Vox y rascar por el voto útil. Todo esto después de la publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV. Domingos a las 10. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca y antes de seguir. Permítame presentar a nuestro querido Juan Carlos Bermejo. Buenas noches, don Juan Carlos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, más rojo que nunca. Muy bien, otra vez. Juan Carlos, está usted contento, ¿no? Va a ir de número uno por Caminando Juntos el partido de Macarena-Aulona aquí en la Circuncisión de Madrid. Sí, estoy contento, estoy ilusionado porque sobre todo es una rendija que abrimos también a toda la gente que no podíamos representar en estas elecciones dentro del partido en el que yo milito y que además le anuncio que además hoy ya me han abierto el expediente de expulsión. ¿Cómo? Sí, me acabo de... A ver, espera un segundo a ver si los compañeros de Caminando Juntos... No, no, de Ciudadanos. Ah, de Ciudadanos, pues vamos a poner la exclusiva, que nos va a dar una exclusiva si nos lo ponen los compañeros porque esto lógicamente era normal, ¿no? Ahí tenemos exclusiva y denos la exclusiva don señor Bermejo. Sí, bueno, vamos a ver, no es normal, o sea, yo no estoy afiliado en Caminando Juntos, yo estoy afiliado en Ciudadanos. Ajá. El partido, como sabes, decidió no presentarse a las elecciones de forma unilateral, ¿no? La directiva, no lo ha consultado a los afiliados y entonces yo, que quiero ejercer mi derecho de participación en unas elecciones, pues me quieren secuestrar, ¿no? Entonces me coaccionan y me dicen que si me presento con otro partido, pues me expulsan y como además ni me han dado audiencia ni me han, ni hemos tenido, tal como marcan nuestros estatutos. ¿Y quién le ha comunicado eso? ¿Qué miembro de su anterior partido, digamos, o de su actualidad? Pues mire, es un firmante en nombre de la Comisión de Régimen Disciplinario, que yo honestamente no sé quién es esa persona que no la he visto en mi vida. Pero usted no cree que lógicamente pertenecer a un partido y presentarse por otro partido, otra agrupación, lógicamente imagino que los estatutos de Ciudadanos serían incompatibles, ¿no? Bueno, pues no está claro, por eso lo he recurrido, es decir, es verdad que los estatutos de Ciudadanos es un motivo muy grave estar afiliado a un partido y que te presentes a las elecciones por otro o hagas propaganda de otro, pero también es verdad que dice que siempre y cuando nuestro partido no se presente a unas elecciones y que el Comité Nacional del partido no haya emitido un acuerdo, ¿no?, respecto a las relaciones con los partidos. entonces, como eso no ha ocurrido, o sea, el partido no ha emitido un comunicado diciendo que nos prohíbe a los militantes hacer campaña o apología por otros partidos, eso como no lo ha hecho, pues entonces yo no estoy infringiendo nada, pero bueno, la verdad que es que harán lo que le sale de las pelotas con perdón, como han hecho siempre, o sea, que tampoco... Don Juan de Dios, ¿usted qué opina que nuestro querido compañero esté afiliado a un partido y se presente por las listas de otro? Yo, yo, viendo que viene de Ciudadanos, no sé si que el que ha cambiado de ideas es don Juan Carlos Bermejo o si el que ha cambiado de ideas es doña Macarena Olona, alguna ha debido de cambiar de ideas, eso debe de tener un claro importante, ¿no? ¿Qué dice usted eso? Hombre, pues porque Macarena Olona ha militado en Vox y era clara la línea ideológica que tenía, ¿no? Y, hombre, yo la veo o la veía muy diferente de la línea ideológica que tenían Ciudadanos. Si don Juan Carlos Bermejo no ha cambiado de ideas, significa que doña Macarena Olona ha tenido que cambiar de ideas, ¿no? Uno de los dos no está en... Pues, y como Jesús Ángel me conoce ya desde hace algunos años, sabe perfectamente que yo no he cambiado de ideas. Y a lo mejor Macarena lo que le ha ocurrido es que... Ha cambiado de opinión. Ha cambiado de opinión, sí. Ha cambiado de... Estas son mis ideas y si no le gustan tengo otras. No, no, pero vamos a ver, es que cuando tú entras, ella entró en un partido, como muchos de los militantes de Vox, pues, para un proyecto que pretende, entiendo, cambiar las cosas, mejorar la vida de los ciudadanos y arreglar las cosas que todo el mundo sabemos que no funcionan. Y entonces a ella le hicieron una propuesta como hicieron a El Mundo Val en mi partido, ¿no? Son personas con un cierto prestigio, sobre todo a nivel jurídico, y empiezan a participar en el Congreso, empiezan a... Bueno, pues, empiezan a tener cierta relevancia porque además son personas brillantes y empiezan a eclipsar a ciertos personajes, eso es lo que suele ocurrir, ¿no? También esto mismo ocurría en el PP, Ayuso eclipsaba a Casado, ¿no? Y entonces ahí empiezan a haber movimientos telúricos dentro de las mesas camillas de los partidos, también en Ciudadanos, ¿eh? No solo el único. Y entonces, bueno, pues, Macarena, que es una persona que yo me congratulo de haberla conocido profundamente, que es una persona normal, normal en el sentido de que incluso llegó a votar a Ciudadanos en las elecciones del 15 y del 16, una persona que no tiene nada que ver con la derecha hecha extrema ni nada que se le parezca. Entonces, lo que hizo fue probablemente salirse de Vox en un momento en el que debía hacerlo y porque a lo mejor estaba un poco, digamos, dentro de una especie de sexta. Sobrepasada, sobre todo por la popularidad y por lo que le rodeaba. Y entonces, se dio cuenta afortunadamente de que estaba en el sitio inadecuado. Luego continuamos con el debate porque es que me está esperando al otro lado de Skype don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted, maestro? Pues nada, les estaba escuchando hablar medio en clave y creo que nuestros telespectadores tienen pleno derecho a que se los informen Román Paladino de lo que estaba primero que le voy a leer la siguiente noticia ¿vale? Adelante. Para que usted se pueda explayar. Dice, caminando juntos, dice, la oferta atrapalotodo de Macarena Olona llena de expulsados de Vox. Dice, de centro o atrapalotodo. A Vox no le gustan las etiquetas ya que limitan y llevan al reducismo. A Macarena Olona, la esariete parlamentaria de Vox en el Congreso de Diputados, candidata para queidista fallida en el Parlamento de Andalucía y ahora aspirante a la presidencia del gobierno por caminando juntos, tampoco. Olona juega con la ambigüedad. Hasta algunos de los integrantes que hace dos semanas desconocían los promedores del proyecto y hoy nuten sus listas los reconocían en conversaciones con el independiente. Me gusta mucho de su discurso público y publicado, pero mucho de lo que dice en redes sociales últimamente para mí no se entiende. Olona ha pasado de rechazar que haya racismo dentro de Vox a acusar al partido de albergar a neonazis entre sus filas, especialmente Cataluña, o de falta de democracia interna. Después, a renegar de su pasado dentro de las siglas y afirmar que ha cambiado. Si no, seguiría dentro de Vox. Insiste en sus comparecencias en los medios de comunicación e igualmente ha pasado de arremeter contra la izquierda a caviar a respetar a Yolanda Díaz como rival política. Un ejemplo de síntesis de su lema, caminar con el pie izquierdo y con el pie derecho. Don Roberto Centeno, usted también suele caminar con el pie izquierdo y luego con el derecho, pero ¿camina la misma dirección ideológica que la señora Macarena Olona? Vamos a ver, primero, niego la mayor. No, que no camina con el pie derecho y el pie izquierdo. Me puedo equivocar, pero me limito a decir honestamente lo que pienso, cosa que no puede decir todo el mundo. Entre otras razones porque soy totalmente independiente y me lo puedo permitir. Y estas de la independiente son una panda de indocumentados porque lo que han dicho de esta señora llamándola atrapalotodo pues es una confusión total y son ganas de, bueno, de meterse con ella. Ya veremos qué es lo que pasa cuando se presente a las elecciones que se va a presentar en todos aquellos sitios donde consiga, que prácticamente no le han dado tiempo donde consigan los avales, que los ha conseguido en Granada y se va a presentar por Granada y ya veremos por dónde más sitios puede presentarse. Pero vamos a ver, a lo que voy. Dicen estos mendundis del independiente, atrapalotodo. Por supuesto, está cogiendo, a ver si os enteráis, los del independiente, que está cogiendo lo mejor de Vox y lo mejor de Ciudadanos. Lo mejor de Ciudadanos tenéis la demostración. Lo de Ciudadanos puedo dar fe, pero lo de Vox no lo sé. Y lo del otro te lo digo yo. Vamos a ver. Lo del otro te lo digo yo. Habéis estado hablando de que si se fue, que si se vino, que si tal y que si cual y que si ha hecho. Vamos a ver. Lo que ha pasado, lo que pasó con ella es que este personaje siniestro, mediocre y sectario donde los haya Kiko Monasterio que acaba de hacer unas purgas estalinistas en las listas de Vox fue el que le tendió la trampa de Andalucía porque esta mujer era demasiado brillante para el gusto de bueno, el gusto de la cabecera de Vox. Y entonces Kiko Monasterio fue el que se encargó de preparar su programa de Andalucía. Y en vez de hacer lo que ella quería que era atacar al Partido Popular por el desastre de gestión económica que había hecho porque ha pasado Andalucía a pesar de la fama que tiene de lo contrario ha pasado Andalucía a ser el entreúltimo que nunca lo había sido el entreúltimo región española por renta per cápita y había y no Vamos más rápido Roberto Pues voy a ir todo lo rápido que quiera Entonces igual que le ha pasado a ello los mejores la mejor gente de Vox Monasterio Kiko Monasterio la ha purgado y estos tíos se han marchado de Vox Entonces lo que ocurre en realidad a ver señores de la independiente es que la señora Olona se ha quedado con lo mejor de Ciudadanos y con lo mejor de Vox y vamos a ver qué es lo que pasa Respecto y me tienes que perdonar pero esto hay dos cosas que habéis dicho y tengo que decir algo al respeto Primero mi amigo Bermejo ha sido demasiado considerado con la cabeza por llamarlo de alguna manera porque ya no son nadie de Ciudadanos Estos tíos resulta que dicen que no se presentan y ahora al señor al señor Bermejo que es el que más valía de todos ellos por estar con Olona dice que le echan ¿le echáis de dónde? Pedazo de cretinos Sois una banda de miserables unos auténticos hijos de Satanás No sois ya nadie Bueno, bueno Don Roberto Es que verdad No se caliente usted lógicamente Se pueden decir las cosas con más respeto No, 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 no Perdón Perdón Ay, ni hago la mayor No se merecen ningún respeto Estos señores no se presentan a las elecciones Cuando tienen dinero Ellos no pero nuestros telespectadores sí Bueno pero ellos no se presentan por lo tanto no son quién para poder decir a sus afiliados si se presentan con una u otra formación Estará usted de acuerdo conmigo Y luego lo que ha dicho usted de la Pueblerina Roja de la María Guardiola Bueno llamándola sinvergüenza solucionar el problema de Extremadura y nada más explicar dos cosas que no es lo que piensan en Génova desgraciadamente El señor Mazón en Génova es considerado poco menos que un traidor Bien Yo que tengo una relación enorme con Valencia por razones que usted conoce Están encantados los valencianos con él A ver si os enteráis en Génova que no os enteráis para nada de lo que quiere vuestra gente porque les traicionáis Ha bajado los impuestos al haber pactado con vos Mazón ha bajado los impuestos en Valencia Bueno todavía no ha bajado porque todavía no lo gobierna Bueno a bajar y va a implantar el español en la enseñanza ¿Qué más pueden querer? Bueno ya verán como Mazón acaba sacando mayoría absoluta La señora Guardiola esta varonesa roja o este alcornoque como la llamen en otras partes ¿Por qué no pacta con vos? Es inaudito Simplemente porque vos no suscribe las barbaridades de la LGTBI y porque le han puesto una línea roja a los de Vox que ella procura ocultarlo pero que ha sido lo fundamental de que los de Vox han dicho que si entran en su gobierno y quieren entrar lógicamente se han acabado las subvenciones a la panda de golfos y mangantes de UGT y comisiones obreras para que se lo gasten maricadas y esta tía ha dicho que por encima de su cadáver y resulta que se ha asombrado se ha quedado asombrada de que la gente en Madrid la insulte la llama sinvergüenza y lo que ha pasado que le ha montado un pollo del copón si yo que Vox que no se lo que harán porque harán lo que diga aquí como monasterio yo iría a unas nuevas elecciones donde sacaría lo mismo pero María Guardiola se va a pegar un estacazo de primer nivel yo iría a unas nuevas elecciones queda muy claro don Roberto muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo y como siempre reciba un fuerte abrazo gracias a vosotros pues don Juan de Dios por alusiones bueno yo viendo el tono del señor Centeno la verdad que no sé que es lo bueno que haya podido coger de Ciudadanos y de Vox desde luego de Vox me da la impresión que no ha cogido bueno de Ciudadanos y ha cogido porque el señor Bermejo es una persona muy respetable bueno como persona evidentemente lo que no sé es como ideas no sé es decir esta exposición así en la que parece que es dogmática que hay que decir amén Jesús aleluya y que no hay mucho argumento sino que hay casi más insulto o más pues me parece impropia y me parece que hombre la carta de presentación del partido de doña Macarena Olona no insultos o sea lo que está diciendo del impresentable de Kiko Mendes no sé no sé por qué en lugar de dar argumentos hay que descalificar y parece que además hay que decir amén a lo que diga este señor o los representantes de ese partido no sé no sé porque no sé muy bien qué es lo que dice Macarena Olona o sea a mí me extraña que una persona de Ciudadanos pase a lo que ha sido el discurso de doña Macarena Olona o me extraña que doña Macarena Olona pase al discurso de Ciudadanos es decir vuelvo a lo mismo es decir uno de los dos la marga de Tache de Vox era directamente la dama de hierro bueno no sé si la dama de hierro yo de decir que yo creo que las cosas hay que razonarlas y no hay que ni insultar ni ser agresivo sencillamente la verdad es la verdad y cuando se cuenta y se dicen con los argumentos oye puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo no hace falta ni insultar ni no insultar ni en el Congreso ni ser agresivo no no hay que decir las cosas entonces no me casa bueno esta fusión del señor don Juan Carlos Bermejo y doña Macarena Olona es decir uno de los dos en cualquier caso evidentemente oye van a concurrir a las elecciones con todo su derecho y expondrán efectivamente cuáles son las ideas y la gente verá si es doña Macarena Olona la que ha cambiado ideas o si es la gente de Ciudadanos o don Juan Carlos Bermejo el que ha cambiado ideas y pues se pueden fiar y deciden votarlo pero luego están en todo su derecho en presentarse a las elecciones y evidentemente el ciudadano tiene todo el derecho a saber exactamente qué es lo que se está defendiendo sin confusiones señor Bermejo bueno vamos a ver es que aquí ya no estamos hablando de voz ni de ciudadanos yo creo que esos son temas estamos hablando de personas y de ideas y entonces a mí si usted por ejemplo es de ideología de derecha y este operador de cámara que hay aquí es de ideología de izquierda a mí eso me da igual lo que me interesa es que las buenas ideas que tengamos que tenga usted que tenga él o que tenga yo las buenas no las sectarizadas ni las ideologiadas no no las ideas del sentido común podamos juntarlas y utilizar la bueno la representación en este caso popular y parlamentaria y ejecutiva para poder llevarlas a cabo pero no porque pero no el hecho de lo que estamos viendo siempre en los parlamentos que es que si una idea la propone el de Podemos por decir algo y es buena bueno no es solo buena sino necesaria porque todo el mundo vemos que es necesaria pues es que como es de Podemos ya no la apoyamos pero yendo al detalle ¿qué propones? con familia con vida con unidad de España con la ilegalización de Tabildu con la ideología de género con la con la alerta esta máxima de cambio climático y que está arruinando a la agricultura y a la ganadería ¿qué proponéis en detalle? o sea porque todos estamos de acuerdo que la persona es la persona y es lo importante yo de hecho no me considero ni de derechas ni de izquierdas yo me considero que defiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de la persona que considero que la familia es el único sitio en el que a una persona se la quiere como es absolutamente y que te da una identidad y te da unas raíces claras considero que la patria en la que uno nace es una herencia que tiene que mejorar para las generaciones venideras y que no tiene que suponer en ningún momento que yo me considere mejor que otra persona que haya nacido en otra nación pero sí que evidentemente quiero y me gusta y quiero mejorar aquello que he recibido considero que todo el tema de la ley LGTBI y todo el tema de ideología de género es una imposición considero que los padres son los que tienen derecho a decidir cuál es la educación de los hijos considero que no tiene que haber una inmersión lingüística obligatoria en la que en Galicia por ejemplo el Partido Popular te obliga entonces en concreto yo no es ni de izquierda ni de derecha yo le estoy diciendo lo que yo creo entonces realmente ¿por dónde van ustedes? Bueno yo le puedo poner ejemplos de cuáles entiendo yo puedo aportar mis ideas de hecho en ideología de género ¿qué piensan ustedes? en ideología de género yo personalmente Macarena también no existe el género en la ideología o sea vamos a ver el género el género vamos a ver el género el género es eso y tampoco es un término ideológico como dice Abascal vamos a ver el género es semántica para los que hemos estudiado el bachillerato y todavía no nos acordamos de eso dentro de la semántica el género bueno tiene un significado que califica una cosa o un ser como masculino o como femenino puede ser material inmaterial pero es un al fin y al cabo es semántica ¿qué pasa? que cuando se habla de un sustantivo que es la violencia la violencia es un sustantivo que además a lo largo de la historia está presente en todas partes bueno pues hay que ponerle a la violencia pues se le pone un adjetivo igual que usted es un hombre sustantivo blanco calificativo o negro depende de la raza que tenga bueno pues es lo mismo la violencia tiene unos calificativos en este caso ¿qué ocurre? que la violencia en el ámbito de las relaciones digamos conyugales o de las relaciones entre personas afectivas la inmensa mayoría de la violencia que se produce es de un hombre a una mujer también la hay de una mujer a un hombre pero la inmensa mayoría de los casos y de una mujer a una mujer o de una mujer sí pero o de una mujer a un hijo o de un hijo a una madre pero lo que quiero decir que la inmensa mayoría de los casos es ese entonces ¿qué ha hecho la sociedad? ¿qué hemos hecho? la costumbre ha cogido el calificativo en este caso el género lo ha asociado a la violencia a la mujer ¿vale? está mal está mal está mal asociado pero como la mayoría de los casos que se dan es a la violencia del hombre a la mujer pues se le ha asociado la violencia de género es decir se han unido dos sustantivos que eso semánticamente no es correcto entonces lo correcto sería perdón que le está dando aquí un coñazo pero es que esta es la realidad es decir lo correcto sería decir violencia machista o violencia hembrista en el caso de que sea uno u otro pero repito como la inmensa mayoría de los casos son de hombre a la mujer se le ha lo correcto no sería violencia doméstica dentro del ámbito doméstico violencia doméstica que es un término es un anglicismo violencia doméstica es un término que se utilizaba por ejemplo en el año 2000 cuando yo tenía relación con la presidenta de la federación de asociaciones de mujeres separadas y divorciadas que era la que representaba al colectivo de mujeres afectadas por este problema en aquella época se utilizaba ese término violencia doméstica pero tampoco está bien dicho pero como la mayoría de los casos se daban dentro del ámbito del hogar pues se le llamaba violencia doméstica pero para cogérnosla con papel de fumar como hay que denominarla es violencia machista vale pero usted entiende que puede haber violencia de la mujer hacia el hombre claro violencia en brisa vale y por qué entonces no es violencia de género porque es que no es que no sea porque solo hay una ley de violencia de género que va a una dirección cuando puede ser de dos porque es igual que cuando usted estaba en un bar y pedía eso va contra el principio de igualdad de la constitución no vamos a ver si es que es todo mucho más sencillo y lo pasa que esto si se usa luego para hacer demagogia se acuerda usted cuando éramos pequeños y entrábamos a un bar y depende de donde usted viviera pues pedías tú un cash porque eres vasco ¿no? ¿es verdad? joder nunca pedía cash porque pagaba pagaba impuesto y nosotros aquí pedíamos una Fanta o me dejas un Clines ¿te acuerdas? es una marca es decir entonces ¿qué pasa? con este asunto de la violencia de género ocurre lo mismo es decir se le asigna incorrectamente un sustantivo a otro para asociarlo a la violencia del hombre a la mujer que es la mayoritaria bueno la sociedad más o menos lo ha admitido pero no podemos dejar pasar que en realidad hay violencia machista las leyes ideológicas que relacionadas con la violencia con el tema feminista ¿ustedes la delogarían si llegaran al poder o lo dejarían como están porque lo ve bien? no yo no veo bien que la ley discrimine al hombre y a la mujer eso no porque claro nuestra ley hoy si mi mujer me denuncia ¿no? me aplican unas medidas preventivas por ejemplo y en cambio si soy yo el que la denuncia pues no la aplican las mismas ¿vale? también le digo otra cosa o sea que van a derogar o sea su problema es derogar todas las leyes de ideología vamos a ver no se puede derogar una ley porque te quedas sin ley lo que hay que hacer es modificarla para hacerla igual quieren cambiar exactamente eso es lógico es un sentido común después de dos minutos llegamos a algo concreto claro yo creo que van a tener que aplicarse en explicar mejor el pero pero si es que si es que eso es es que eso es evidente es decir no se puede discriminar en una ley no puedes hacer que uno sea inferior o superior en función del género que tengas si eres masculino o eres femenino no existe género existe sexo en el hombre no no el género existe es semántica existe existe sexo existe unos cromosomas que te definen en el hombre y en los animales no no el género es aplicable tanto a seres vivos como a no vivos la semántica es esa el sexo solamente se aplica a los seres vivos o ser femenino cuidado luego lo que yo me sienta es lo que yo me siento vamos a dejar este debate porque se está atrancando porque yo quiero que vean hoy la señora Ayuso ha tomado posesión de su cargo y ha presentado a su su nuevo equipo vamos a ver el siguiente vídeo señor presidente señorías me gustaría informarles de la nueva estructura del gobierno y de los nombres de los nueve responsables de estos departamentos y creo que es lo más oportuno y transparente puesto que aquí desde el mismo legislativo podrán ustedes conocer qué vamos a hacer en los próximos años en la comunidad de Madrid Miguel Ángel García será el responsable de la consejería de presidencia justicia y administración local en estos años ha sido viceconsejero del mismo departamento entre otras muchas responsabilidades en el gobierno regional que también conoce Rocío Albert será la consejera de economía hacienda y empleo doctora en economía aplicada y licenciada en derecho en los últimos años ha sido también viceconsejera de educación Emilio Viciana será consejero de educación y universidades es administración civil del estado actualmente vicesecretario de la junta consultiva de contratación pública del estado en el ministerio de hacienda y función pública Carlos Novillo será el consejero de medio ambiente ordenación del territorio e interior pues ahí teníamos a la señora Ayuso presentando a todos un nuevo equipo este equipo que ha presentado la señora Ayuso es un equipo que va a mantener las políticas que lleva hasta ahora o creen que es un equipo que va a profundizar más en su política liberales dentro de Madrid Yo creo que la señora Ayuso ha cambiado de dirección en la medida en que ha visto que Vox proponía determinadas cosas y veía entre comillas un cierto peligro en el perder de alguna manera ese hueco yo espero y esa es la batalla cultural que nosotros queremos dar es la que consideramos que es importante ya que no consideramos que sea importante una alternancia de personas en los sillones sino realmente un cambio real en las políticas que permita a partir de una concepción de la persona de profunda dignidad la mejora del bien común de todos los españoles absolutamente de todos no dependiendo de si es mujer si es hombre si se considera homosexual o si resulta que tiene una religión distinta de la cristiana de todos los que son españoles buscar el bien común yo creo que precisamente en la Comunidad de Madrid pues es uno de los sitios donde especialmente pues bueno pues hay que estar trabajando para ese cambio cultural ese cambio de bueno pues de rumbo que hasta ahora han tenido todas las políticas tanto del PSOE que del Partido Popular que han sido muy similares ¿Quién es mejor? Bueno ella lógicamente se ha rodeado de personas de confianza yo algunas las conozco ha dado bueno ha quitado otras y ella es el ejemplo de que Vox pues si sigue por el camino en mi opinión equivocado de no utilizar su representación y su poder en el momento adecuado para que las cosas cambien pero si no se centra en las cosas que realmente importan a la gente ¿vale? yo no digo que no importe a la gente el tema de la identidad esta yo no digo que habrá gente que le importe pero la inmensa mayoría de la gente no le importa y lo único que la gente quiere es que las cosas que no funcionan funcionen que su día a día mejore y entonces eso mucho del voto que recibe Vox como el que hemos recibido nosotros en el pasado es un voto prestado no hay no hay tres millones de personas con esa ideología con esas ganas de borrar de romper y quemar la bandera y el eje de VI no las hay habrá un centenar de miles pero no hay tres millones entonces y yo esto es una recomendación que yo sé de lo que hablo hay que centrarse en lo sexual es decir nosotros estamos defendiendo a la agricultura estamos defendiendo a la ganadería estamos defendiendo a la libertad de educación estamos defendiendo la libertad de comercio estamos defendiendo una serie de cosas que es por lo que obtenemos los votos es decir no hay que esto es como el chiste este de hay follardo follardo en que estaría yo pensando no hay que centrarse en 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 determinadas cosas sino que realmente lo que estamos proponiendo es un proyecto global e integral pero luego están las personas que lo desarrollan no es este tema luego están las personas que lo desarrollan mira os dan los votos llega Castilla León por ejemplo y está ahí gobernando allí joder macho es que algunos que dan vergüenza ajena o sea vamos a ver vicepresidente este que no tiene cargo luego el consejero de agricultura que ha liado una parda vamos que vayan los ganaderos allí que son los que te han votado y vayan y quieran quemar la sede como a cagancho en la plaza de toro de almagro o sea es que esto es inaudito o sea allí o sea eso ya no tiene vuelta atrás el día que el mañueco ese convoque lecione otra vez desaparecéis del mapa aquí en en ¿cómo se llama? en Aragón acabo de ver a una persona que han nombrado presidente de las cortes pero hombre es que no tenéis otra persona o sea ¿cómo podéis poner ahí una persona que ha estado dos o tres años ahora ha borrado todos los tuits esos que ha estado poniendo o sea todo lo que ha incendiado ahora lo ha borrado porque claro habrán dicho quita eso persona que bueno que insulta al pontífice que le llama hijo de satanás al pontífice que dice que las vacunas son una estafa cuando han salvado millones de vidas en todo el mundo yo no digo que haya afectos adversos en algunos casos pues como todo como cuando comemos algo que no sé bueno pues pero lo que te quiero decir es que personas así macho no tenéis militantes en bosque porque es que es que estoy viendo un ciudadano y en Madrid y ya concluyo cuando Rocío tenía el poder de cambiar las cosas ¿qué hizo? quizá picado de ingenua o no sé cómo llamarlo pero fíjate fíjate lo que ha pasado en Madrid que es que es que es que os ha vamos que ya no tenéis ya no tenéis ¿cómo se dice? influencia o sea ya se acabó habéis perdido casi 100.000 votos en estas reflexiones respecto a las del 21 y eso ya no tiene remedio y ya está y ahí siguen los mismos los responsables de ese fracaso ahí siguen Juan de Dios responde rápido porque tengo una persona en Sky muy rápido o sea yo lo que veo es cuál es el viaje de Ciudadanos si no tiene unas ideas claras y no tiene un proyecto claro pues evidentemente desaparece es lo que ha pasado ya ha desaparecido Macarena ha desaparecido pero precisamente porque no tiene un proyecto claro Vox no desaparece porque tiene un proyecto claro a mí la duda que sigo teniendo es exactamente Macarena Olona que viene de Vox y usted don Juan Carlos que viene de Ciudadanos y por tanto ahí habrá un mix cuál es el proyecto que están proponiendo pero si no pues pasará lo mismo que Ciudadanos es decir cuando uno no tiene el proyecto desaparece pues amigos vamos a seguir con este debate algo entendido pero ahora quiero leerle una noticia que puede cambiar mucho lo que es una de las instituciones más importantes de Europa instituciones profesionales porque hablando de elecciones miren lo que dice la siguiente noticia avanza la causa que pretende anular las elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid atención porque si la causa va hacia adelante sería un auténtico escándalo porque el actual decano se hubiera presentado de forma fraudulenta a las elecciones porque no cumpliría los requisitos mínimos para haberse presentado para hablar de este tema tenemos a nuestro compañero Jorge Vázquez Buenas noches Don Jorge ¿Cómo está usted? Buenas noches Jesús perfectamente encantado como siempre Don Jorge ¿Qué opina usted de esta noticia que ha sobresaltado a todos los colegiados de la Comunidad de Madrid? Bueno es un tema jurídicamente muy complejo y ya teníamos conocimiento de él porque se presentó incluso antes de la votación es un asunto complejo digo porque entrar en conflicto asuntos de legalidad ordinaria dos reglamentos concretamente que entran en confrontación entre sí junto con confrontación con legalidad constitucional que como sabemos debe prevalecer yo ante todo decir que el recurso presentado pues goza para mí de fumo y boni yuri lo que decimos los juristas humo de buen derecho es decir el recurso presentado por alguna candidatura para mí es razonable sensato goza de verosimilitud y como digo puede prosperar más allá de la suerte que corra lógicamente en el jugado de lo contencioso el asunto rápidamente para resumirlo es muy sencillo hay dos candidaturas la candidatura de ribón y de ochoa que presentaban miembros de la junta saliente del colegio de abogados de madrid concretamente había cinco de ellos que no habían presentado su dimisión su renuncia entre ellos el propio ribón que finalmente fue elegido decano como todos sabemos el recurso lo que hacía sería evidenciar esta circunstancia primero al comité electoral y además se hizo al juzgado de lo contencioso como digo esto es previo incluso a la elección por todos los colegiados Jesús esto es un tema básicamente de transparencia como dice el dicho del César hay que ser honrado y parecerlo en el sentido de que no pueda parecer que nadie saque rédito electoral por el hecho de haber pertenecido y pertenecer a una candidatura o mejor dicho a una junta de gobierno de una candidatura que fue elegida con anterioridad porque digo que hay confrontación entre la legislación el asunto como yo jurídicamente complejo puesto que hay dos normas muy importantes que para mí entran en colisión primero el estatuto de la abogacía española que es en lo que se basa el recurrente que establece si no recuerdo mal en el artículo 79 que se debe proceder al cese a la dimisión de la junta de gobierno para volver a presentarse a unas elecciones que ocurre que el consejo en general hace una interpretación de este artículo un tanto extraña confusa farragosa yo recuerdo que en su momento me lo leí y no lo entendí viene a decir que esto es así pero únicamente cuando haya renovaciones parciales yo sinceramente creo que no hay lugar a la interpretación porque ese concepto está bastante claro cuando dice que se debe de dimitir es cierto que dicho estatuto establece que para la elección de decano de alguna manera el estatuto de la abogacía española sería supletorio si hay legislación autonómica o legislación particular de cada colegio y aquí viene el problema que si nos vamos al estatuto del colegio de abogados de madrid el artículo insisto si no recuerdo mal 31.3 establece que no es necesario el cese puesto que la junta de gobierno de alguna manera continuará en funciones este es el argumento del consejo y el argumento de la gente que se opone al recurso presentado en su momento ahora vamos con la segunda parte que es la legalidad constitucional que estaría más bien cerca de este argumento segundo del estatuto del ICAN el artículo 101 de la constitución establece que el gobierno cesante continúa en funciones lo vemos siempre Jesús en las elecciones generales autonómicas como el gobierno sigue funcionando en funciones para aquello mínimo indispensable de un gobierno de un país o de una comunidad pues eso se podía extrapolar a un gobierno más pequeño como es el gobierno de un colegio de abogados aunque sea de la comunidad de Madrid también tenemos el artículo 23.2 que establece un derecho de elegibilidad que el tribunal constitucional entiende inmaculado en el sentido de poner restricciones a cualquier norma que analógicamente trate de restringir este inmaculado derecho por tanto que dice el tribunal que hay que tener proporcionalidad es decir si queremos anular unas elecciones que es algo bastante grave tiene que haber un motivo de muchísimo peso para que pese más que la elección libre de todos los votantes en definitiva para concluir prima el principio de proclamación de candidatos yo Jesús para terminar en un minuto decirte que desde este tema el debate está servido entiendo que tendremos resolución pronto porque por el tiempo de procedimiento y entiendo que la prueba ha sido muy limitada he leído que solamente ha habido la testificación del señor Ospina entiendo por tanto que habrá un trámite de conclusiones ni siquiera habrá vista la sentencia en los próximos meses para terminar decirte que si me pides un pronóstico decirte que yo particularmente veo difícil que prospere el recurso no porque no tenga razón ya lo he justificado y argumentado sino porque pensemos que es muy difícil tirar por tira un resultado electoral pensemos cuántas veces en España se ha producido eso cuando se ha producido una impugnación de unas elecciones además en este caso la solución yo la veo relativamente sencilla apartar por ejemplo al candidato elegido Ribón y dejar a la segunda Isabel Winkes que no estaría de alguna manera salpicada por este asunto y de alguna manera sería una persona que también había sido elegido democráticamente por todos los votantes por último no consta tampoco que se haya impugnado el resultado electoral por tanto insisto entiendo que hay pocas probabilidades de que el recurso prospere pues don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo reciba un fuerte fuerte abrazo igualmente para todos feliz fin de semana feliz fin de semana y amigos vamos a continuar porque atención esta noticia bomba que dice que la ONU presenta una herramienta automizada para censurar y además está financiada por Soros dice en respuesta a lo que califican como contaminación de la información en línea que afirma es un desafío global el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó su plataforma IVEREFIC para contrarrestar la supuesta desinformación y el discurso de odio en línea la herramienta de verificación de datos automizada del organismo mundial se desarrolló en colaboración con el centro internacional de cómputo de las Naciones Unidas Facebook y el verificador de datos midan financiado por Google Chrome Taglet y propiedad de Meta e internacional FactCheck financiado por Soros el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dijo que la información errónea la desinformación y el discurso de odio amenazan la paz y la seguridad y afectan de manera desproporcionada a quien ya son vulnerables atención amigos la verdad que la desinformación o la desinformación errónea no amenaza a la libertad verdaderamente lo que amenaza la libertad es la censura de la información porque si hablamos de información errónea o desinformación tendríamos que empezar por los principales medios de comunicación que te lanzan cada lagartija que se queda uno sorprendido señor bueno pues es que estamos como siempre en lo mismo es decir dicen en defensa de la libertad y lo que te van quitando cada día es la capacidad de elegir pues esto es lo mismo quieren un control absoluto de la información precisamente para controlar y para eliminar la libertad pero al final el criterio surge de una correcta información y que hoy luego uno la valora conforme a los criterios y a los valores que uno tiene pero necesita la información veraz entonces el que controle la información pues desgraciadamente mucha gente considera que la información debe estar en función de la manipulación que quiere ejercer eso es Soros eso es el Partido Socialista eso es a lo que se dedican con lo cual no me extraño una noticia de estas en la que lo que se busca es el control de la información para poder manipular eso sí en nombre de yo voy a controlar que todo lo que se diga es verdad por tu bien por tu bien ya escojo yo no quiero tu opinión por tu bien porque ya se sabe la ministra de educación del Partido Socialista de Pedro Sánchez que decía que bueno que el Estado prácticamente quiere más a los hijos que sus propios padres y por tanto que el Estado decidirá sobre la educación de los hijos señor Bemejo ¿a usted le gusta que le censunen por su bien? bueno yo le voy a decir una cosa si si lo que me dedico es a decir cosas que puedan provocar daño a terceros si bueno a ver los medios si son privados pues que censuren a quien le dé la gana es como los medios de comunicación hoy vas a un sitio luego dejas de ir yo que se porque le han molestado lo que has dicho a no se que y ya está eso eso no hay que irse a la ONU para verlo en todas partes o pones un mensaje en una red y te aparecen 500 troll de esos a pues eso a ponerte a caldo y no se que eso también está pagado le ponen a usted muy a caldo a mí le ponen a caldo últimamente que le dicen que le dicen pues ya sabe de todo menos bonito bueno también hay unos que me dicen que ole tus dan pero vamos ahí eso y sobre todo lo del carguito ese que usted va por el carguito el carguito el carguito entonces entonces yo creo que usted si ve bien ese tipo de censura en un medio privado si tiene igual que yo tengo libertad de hablar ellos tienen libertad de censurar otra cosa es un medio ya financiado por fondos públicos pero por ejemplo una red social que me parece muy bien lo que dices tú es un medio privado pero por ejemplo un medio de comunicación tiene unas responsabilidades legales que por ejemplo una red social no las tiene si jugamos todos pues juguemos todos con las mismas cartas que quiere decir si usted va a censurar porque se considera un medio de comunicación o es una plataforma para comunicar pues que tenga las mismas responsabilidades que otros medios de comunicación entonces a mí sí me parece bien esa censura porque le puede afectar o no le puede afectar pero cuando no tienen esas mismas responsabilidades que un medio de comunicación claro lo que hace es limitar la posibilidad de opinión sobre todo a unas personas que opinan de una forma mejor más conservadora ¿no? sí bueno yo le pongo un ejemplo de hace unos días o sea yo por ejemplo he llamado a un medio de comunicación a una radio en concreto para grabar una cuña una cuña donde yo salía hablando pidiendo a la gente que avalara el partido este de Macarena y me han dicho que eso no me lo graben ¿eso cómo se llama? si quiere hacer un anuncio nosotros encantados de poner un anuncio ¿sabes lo que le digo? ¿eso cómo se llama? pero es que usted no tiene una radio que a las nueve y pico de la mañana pues la gente está en su casa escuchándola va en el coche y no sé qué entonces se queda y tiene un millón de oyentes a lo mejor no lo sé en Madrid a lo mejor tiene 800 900 mil ojalá usted la tuviera en Madrid no hay ninguna radio que tenga 800 mil oyentes bueno puede que haya picos que sí pero bueno usted igual me equivoca bueno pues algunos centenares de miles pero que no entonces ¿eso cómo se llama? censura bueno censura pero que yo soy un dueño de su plataforma ya está ¿qué vamos a hacer? otra cosa es que vaya yo a Radio Nacional de España y me digan lo mismo entonces eso ya sí que es un poquito más lamentable pues amigos la verdad que para todos aquellos que le ponen mensajes pues un poco estrambóticos al señor Bermejo lo vamos a dedicar Divecol dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardomariano así como la elevadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta y para farmacias tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es y nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque tenemos novedades atención dice la NASA admite que el cambio climático se produce por cambios en la órbita solar de la Tierra esto es un golpe directamente a todos los apocalípticos de la dictadura verde que les rompen todas sus teorías pero también vamos a hablar porque la armada americana ocultó que captó la implosión del submarino con un sistema de detección secreto poco después de desaparecer amigos ¿por qué los americanos sabiendo que el submarino había explotado y habían detectado la explosión pues mantuvieron todo esto en secreto ¿cuál es ese ese detector secreto que ellos tienen que querían ocultar? lo veremos todo después de la publicidad amigos no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Economics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y atención a esta noticia que le rompe en dos a todos estos saborelos del cambio climático atención dice la NASA admite que el cambio climático se produce por los cambios en la órbita solar de la Tierra dice desde hace más de 60 años la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de la NASA sabe que los cambios que se producen en los patrones climáticos planetarios son completamente naturales y normales pero la Agencia Espacial por la razón que sea ha optado por dejar que el bulo del calentamiento global provocado por el hombre persista y se extienda en detrimento de la libertad humana fue en 1958 para ser precisos cuando la NASA observó por primera vez que los cambios de la órbita solar de la Tierra junto con las alteraciones de la inclinación axial de la Tierra son responsables de lo que los científicos del clima han denominado hoy calentamiento o enfriamiento dependiendo de su agenda en otras palabras los seres humanos no están calentando ni enfriando el planeta por conducir todoterrenos o comer carne de vacuno pero hasta ahora la NASA no ha aclarado las cosas y en su lugar ha optado por sentarse en silencio y observar como los liberales enloquecen con que el mundo supuestamente se acaba en 12 años por culpa de demasiado ganado o demasiados pedacitos de plástico en el año 2000 la NASA publicó información en su página web del observatorio de la Tierra sobre la teoría climática que decía revelando que de hecho el planeta está cambiando debido a factores externos que no tienen absolutamente nada que ver con la actividad humana pero de nuevo esa información unos 19 años después todavía no se ha hecho pública y por eso las izquierdas desquiciadas y obsesionadas por el clima han empezado a afirmar que realmente solo nos quedan 18 meses antes de que el planeta muera por un exceso de dióxido de carbono pues ahí tenemos amigos ahí lo tenemos el cambio climático ha habido toda la vida y la influencia del hombre el cambio climático pues no es tan grande como dicen los de la dictadura verde por parte del hombre sino que los grandes cambios climáticos pues lo dice aquí se producen por cambios en la órbita solar de la Tierra ni más ni menos se acabó todas las teorías estas de la izquierda rancia y radical toda la teoría de la agenda 2030 se acabó cuando los científicos hablan los políticos en garrapatas directamente tienen que callarse porque esto del cambio climático es que viven muy bien a costa de 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 meterse en chiringuitos en historias en historias pero al final con sus políticas están perjudicando a la sociedad absolutamente o sea en torno a esta locura del cambio climático pues pasa lo mismo se da un se da un axioma en el que nadie puede discrepar no se dan datos científicos y cuando aparecen los datos científicos pues evidentemente se empiezan a desmontar pues todo ese entramado económico que se ha montado en torno al tema climático y que oiga pues 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 que pone en riesgo precisamente el desarrollo de la sociedad y de la humanidad es necesario la conservación claramente es necesaria la conservación pero también es posible el desarrollo combinándolo con la conservación lo que no podemos llegar es al punto al que hemos llegado ahora en el que parece que la pachamama la madre tierra está por encima de las personas porque eso es mentira es posible el desarrollo con la conservación claro que sí y eso es a lo que hay que ir no hay que ir a este axioma a esta verdad de fe a este extremismo en el que parece que el hombre es el enemigo de la tierra y que hay que acabar con la población y que hay que acabar con la población porque al final a lo que llegan es hay que reducir la población que no que puede haber alimentos para la población perfectamente el problema es ustedes pues han montado un entramado económico que no les conviene y entonces pues nos dan un axioma en el que parece que cualquier persona incluso la NASA pues ahora que da estos datos pues dirán que son de extrema derecha o no sé dirán cualquier tontería de esas que son de Vox no sé cualquier tontería yo me dejo es evidente que cambio climático siempre ha habido en la historia ha habido cuatro con las excepciones fíjense ustedes si ha habido cambio climático pero claro lo que estos venden es que el cambio climático va a una velocidad de vértigo por la acción depredadora del hombre sobre la naturaleza claro cuando sale la NASA y da una explicación científica porque ya desde el año 58 tienen pruebas de que el cambio climático se está produciendo por cambios en la órbita solar de la Tierra pues lógicamente dejan a estos señores como canancho en Almagro bueno yo le digo que además que he estudiado geomorfología y es una de las cosas más difíciles que he estudiado en mi vida le digo que tan miserables son los que van utilizando el cambio climático que son hechos a lo largo de la historia para para condicionar la vida de los ciudadanos como aquellos que utilizan la negación del cambio climático pero aquí nadie nega el cambio climático para no, no sí que los hay vamos a ver y luego están hombre es que claro vemos cada cosa igual que igual que estos de la agenda 2030 que por cierto quedan siete años y eso no se va a cumplir lo digo por si alguno todavía cree que eso va a ocurrir esto era como lo del nosferatu lo del fin del mundo pero luego están pues estos que si echan cosas en el cielo para que no llueva ¿sabes lo que le digo? y todas estas barbaridades aquí tenemos personajes de estos infames en todas partes que al final acaban viviendo de ello porque al final todos son motivaciones económicas no nos engañemos igual que cuál era el vicepresidente aquel de Estados Unidos Al Gore que era este y luego tenía una mansión con 70.000 bombillas o Pedro Sánchez habla del cambio climático y luego coge para ir a desayunar el avión o habla de que el cambio climático mata porque se quema los bosques y lo que ha hecho directamente es no limpiar los bosques o sea el que mata no es el cambio climático lo que mata son las políticas de los políticos inútiles que no limpian el bosque o quitar el análisis de impacto ambiental cuando hay que poner torres para aprovechar la energía eólica pues ha quitado el análisis de impacto ambiental curiosamente en defensa de la naturaleza elimina la obligación de tener un estudio de impacto ambiental es decir es que estamos en una gente que se está beneficiando y desgraciadamente el problema es que la agricultura la ganadería el trabajador porque esto también la industria automovilística están sufriendo la clase media por una ideología absoluta en la que detrás hay gente que se quiere beneficiar económicamente lo bueno de todo esto que una organización como la NASA ya nos dice principalmente por qué se produce el cambio climático entonces choca totalmente con la religión con esa religión que quiere pues de alguna forma crear una dictadura un dogma de fe que lógicamente es un insulto a la inteligencia pero mire algo ahí algo está pasando porque a mí me gusta hablar con la gente que tiene experiencia en la vida yo ya tengo 50 años tengo una poca pero me gusta con los que tienen 90 y entonces cuando tú les preguntas ¿qué le parece a usted ahora mismo el sol este el sol este que nos está dando por ejemplo y te dicen fíjate Juan Carlos yo que me he tirado segando cuando era un crío segando labrando o sea fíjate las horas que hemos echado en el sol y no me quemaba pero es que ahora salgo a la calle a dar un paseo y el sol me quema ¿pero sabes por qué? y entonces cuando alguien que tiene además la piel ya que parece cuero cuero fornido ya porque eso ya no hay manera de dar que te diga eso es verdad que a lo mejor estamos en una etapa donde a lo largo de los próximos 100 o 200 o 300 años va a haber más prevalencia de altas temperaturas que de bajas pero es que esto ha sido así toda la vida ha sido toda la vida si el tema es si es el hombre el que lo genera o no lo genera y el problema es que están diciendo esta religión que el hombre es el que lo genera entonces están tomando medidas de limitación de la población con promoción del aborto de la eutanasia están restringiendo la agricultura y la ganadería llevando a la pobreza a agricultores y ganaderos están llevando a la pobreza también a muchas industrias que son necesarias y al final están limitando están limitando el desarrollo cuando realmente es posible el desarrollo y la conservación es posible si es posible pero curiosamente que ves que aquí en España cuando hay que poner torres para el aprovechamiento del viento de la energía eólica resulta que anulan el análisis el estudio de impacto ambiental ¿por qué? porque realmente no les importa la conservación realmente están bueno queriendo mantener un chiringuito con una religión en la que bueno si viene un dato de la NASA dirán pues eso amigos ahí tenemos la opinión de nuestros invitados sobre el cambio climático efectivamente el cambio climático pero las motivaciones no son las que nos cuentan sino las que les hemos contado nosotros vamos a saber la opinión de todos ustedes y para ello vamos a conectar con Ainhoa Martínez adelante Ainhoa buenas noches Jesús hoy he seleccionado estos cuatro mensajes Clara dice los trabajadores son los que sacamos adelante de España Claudia nos dice los que tienen que dar un paso adelante para que Sánchez deje de gobernar son Feijo y Abascal Lucas nos dice Feijo tiene que sacar a María Guardiola de su formación si de verdad quiere que haya un cambio en España y por último Jorge nos dice el próximo 23 de julio tenemos que hacer un voto útil para poder sacar a Pedro Sánchez del gobierno ¿qué opinas Jesús de esto que nos cuentan nuestros espectadores? pues hombre la verdad que el voto útil nos llevaría a sacar seguro a Sánchez de gobierno pero nuestros dos invitados seguramente que no estarían a favor del voto útil ¿no? y usted a favor del voto útil el voto útil es Vox para sacar las políticas ya pero ahí se refiere a voto útil a Feijo yo me refiero al voto útil sin apellidos el voto útil el que pretende realmente sacar las políticas inhumanas que está haciendo Pedro Sánchez el voto útil sería Vox en su caso sería Vox el señor Bermejo en su caso el voto útil sería votar a Vox claramente no pues mire a lo mejor a lo mejor hace un año o dos puede que sí hoy no hoy no porque porque insisto no están poniendo por delante yo creo los problemas reales de la gente y están sacando temas ideológicos que yo creo que eso les va a penalizar y lo que sí es importante es que el voto más inútil que hay es el que tú crees que es útil y al final lo que acabas es dándole todo el poder a la industria política que siempre nos devasta es decir y que al final nunca cambia las cosas no acaba cambiando recuerden ustedes el voto útil que se le dio en su día al PP en el año 2011 y qué es lo que ocurrió pues hombre si ponen ustedes a Feijói a Rajoy si es que son primos hermanos pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar pues hablándole del submarino y esta noticia que dice porque la armada de Estados Unidos ocultó que captó la implosión del submarino con un sistema de detección secreto poco después de desaparecer dice ocultó la marina de los Estados Unidos información sobre la desaparición del submarino Titán un funcionario del departamento de defensa de Estados Unidos ha revelado que la armada comenzó a escuchar al sumergible Titán inmediatamente después de que la pequeña nave perdiera comunicación con la nave nodriza aproximadamente una hora y 45 minutos después de su misión el domingo por la mañana el funcionario dijo que el sistema de detección acústica de alto secreto de la marina detectó sonidos que eran consistentes con una explosión o una implosión cerca de donde se encontraba el Titán el jueves la marina pasó esa información a la guardia costera que continuó su búsqueda porque la marina no consideró que los datos fueron definitivos según la marina la información se compartió inmediatamente con las autoridades a cargo de la misión de rescate que decidieron continuar con la búsqueda para tratar de salvar la vida de los cinco tripulantes como recoge el Washington Post se desconoce por qué no se informó previamente de este dato y por qué a pesar de haber detectado dicha implosión se organizó un gran operativo de búsqueda para tratar de encontrar con vida a los ocupantes del submarino cuando en realidad las autoridades ya intuían que podían estar muertos este jueves la guardia costera de Estados Unidos anunció que los escombros encontrados horas antes cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible Titán desaparecido desde el domingo con cinco personas a bordo mientras realizaba una expedición para ver las ruinas del famoso transatlántico pues amigos vamos a ver cómo fue la implosión de este submarino del Titán ahí se nos ponen los compañeros las imágenes ahí lo tienen ahí lo tienen miren ustedes cómo queda queda directamente pulverizado es increíble y lo cierto que esto fue detectado por la Marina de los Estados Unidos y aquí viene la polémica ¿por qué no informaron de esa implosión y por qué continuaron con la búsqueda sabiendo de que ya estaban muertos? esta es la gran polémica que se está creando bueno no lo sé sinceramente pero quizás sea también porque los indicios que pueda tener la Marina de guerra americana pues no sean no fueran definitivos y siempre pues bueno cuando hay una esperanza intentas intentas agotar hasta el último hasta el último minuto sinceramente no sé cuál cuál habrá sido la razón a ver el señor el señor Bermejo tiene una teoría explícala explica esa teoría soy muy mal a ver cuéntanos no sé yo es que cuando ocurre una cosa de esta y dentro hay las personas que hay que se supone que son personas que tienen cierta influencia ¿no? en a nivel empresarial incluso institucional etcétera y con magnates de este tipo que bueno pues no sé cualquiera sabe ¿no? yo soy muy mal pensado ¿usted qué piensa? ¿que las han matado o qué? pues puede que se los hayan cargado ¿pero por qué? bueno pues porque no a todos a lo mejor con que ahí solamente hubiera una persona objetivo eso es una forma de censura también ¿no? dicen dicen los técnicos que bueno el submarino ha bajado varias veces y que era un prototipo como tal y que verdaderamente sugerse la implosión por el desgaste del propio submarino que lógicamente al ser un prototipo no lo tenían experimentado hasta cuánto podía aguantar el submarino y lógicamente también detrás de este submarino hay muchísimas empresas tecnológicas armamentísticas para ver hasta qué punto este submarino que estaba hecho por titanio y fibra de vidrio pues podría aguantar por lo tanto que también había muchos intereses alrededor del propio submarino hasta qué punto podría aguantar puede que esta gente pues a lo mejor no los hayan matado pero que formaban parte de un experimento sin saberlo a ver yo he leído mucho de bueno pues como es todo ¿no? porque al final las guerras son el detonante de todas las innovaciones tecnológicas ¿no? prácticamente todas yo he leído mucho de la guerra submarina sobre todo de los años finales de los 30 o 40 segunda guerra mundial ¿no? que fue la eclosión de los submarinos esas bañeras ¿no? de sumergirlas y tal y en esa época que estamos hablando de pues eran realmente resistentes en muchos aspectos impresionantes ¿no? hasta el hecho de soportar cargas de profundidad etcétera ¿no? e incluso en pocos años evolucionaron a modelos que eran realmente impresionantes e incluso se llegó a hacer uno que era ya casi como los que hoy tenemos ¿no? los nucleares ¿no? entonces yo es que a día de hoy en el año 2023 que alguien pueda pagar el dinero que se ha pagado para entrar ahí y que el dispositivo que les va a hacer la excursión no esté a la altura para bajar no le digo al punto nemo en medio del pacífico pero pero hombre que Custó y ya hace años que veíamos los ¿no? ¿se acuerda usted de los reportajes de Jacques Custó? bajaba por ahí por las profundidades sin ningún problema con un batizcafillo claro lo que pasa con esto es eso que era un submarino experimental y lógicamente sabían que ya había aguantado pero no sabían cuántas veces podía aguantar por eso ha implosionado porque estaría es como una rueda del coche que a lo mejor explota pues sí funciona hasta que le gaste hace que descate señor Bermejo cuando terminen las vacaciones ¿le gustaría ir a la Costa del Sol? bueno cuando terminen las elecciones pues a ver si podemos ir esperamos la Costa del Sol siempre un buen sitio para ir pues yo le voy a recomendar un buen sitio en la Costa del Sol Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y amigos se nos ha pasado el tiempo se nos ha pasado el tiempo se ha acabado el programa nos tenemos que ir señor Bemejo muchísimas gracias don Juan de Dios muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y a todos ustedes muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla deseales que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y que Dios bendiga